Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sexta sesión asíncrona, en la que veremos el tema de cómo redactar textos con citas. Imaginemos que estamos escribiendo nuestro texto y necesitamos incluir en él un gráfico o una tabla. ¿Debemos citarlo? ¿En qué casos deberíamos hacer una cita? ¿Y cuál es la forma de citar un gráfico o una tabla? Estas son las preguntas que resolveremos en esta sesión. Como ya hemos visto en la sesión anterior, las citas son reproducciones, las citas directas son reproducciones literales de alguna información. Esta información no solamente es texto, puede ser gráfico, cuadro, imagen, tabla o cualquier otro tipo de contenido. Cuando un contenido de este tipo se toma textualmente y se incluye en un texto que es de nuestra autoría, debe ser citado, indicando la fuente de donde se ha tomado. En cambio, cuando estos contenidos son de nuestra propia elaboración, no requieren ser citados. Sin embargo, según cada norma o estándar, los gráficos y tablas tienen formatos particulares. En la norma APA, las tablas tienen un formato especial, que es como el que se muestra en esta figura. Podemos ver que no hay líneas verticales ni horizontales en la tabla, excepto en el encabezado de la misma y al final de la misma. Solamente ahí se incluyen líneas horizontales. Las tablas deben estar numeradas, como se indica también en la figura, tabla 1 y el título de la tabla en cursivas. Al final de la tabla se puede o no colocar una nota. Si la tabla se ha tomado de alguna fuente, debe indicarse la fuente, indicando autor, año, página, como en cualquier otro tipo de cita directa. Los gráficos o figuras o imágenes pueden ser muy diversos. Lo que establece la norma APA es que cada uno de estos debe estar numerado, como se muestra en el ejemplo. Gráfico 3 y luego el título del gráfico se coloca en cursivas. Al final del gráfico puede o no aparecer una nota, pero si el gráfico se ha tomado de alguna fuente, debe indicarse la fuente, como en todos los casos de citas directas para APA, mencionando autor, año y número de página. En el caso de ISO, la numeración de las tablas se indica como se muestra en esta imagen. Tabla 1 en negritas y el título de la tabla con cursivas. Al final de la tabla puede o no aparecer una nota. Si la tabla se ha tomado de alguna fuente, se debe mencionar cuál es, indicando la expresión tomado de, autor, año y número de página. Para el caso de las figuras y gráficos o imágenes en ISO, se sigue exactamente la misma lógica que para las tablas. Deben estar numerados, deben tener un título, pueden tener una nota, y si es que el contenido ha sido tomado de alguna fuente, debe mencionarse la fuente. En caso de que el contenido haya sido tomado de una fuente en la web, se indica la expresión disponible en, y se coloca el enlace, o la URL. Para el caso de la norma Vancouver, las tablas también tienen un formato especial, que es como se muestra en la imagen, sin líneas horizontales, excepto en el encabezado y en la parte inferior, y más bien las líneas se marcan con sombreado. Las tablas deben tener un nombre, un número, y también pueden contener una nota, en la cual, si el contenido ha sido tomado de alguna fuente, debe mencionarse dicha fuente. Así también, en la norma Vancouver, la lógica para incorporar gráficos, figuras o imágenes, es la misma que para incorporar tablas, solo que en el caso de las figuras o gráficos, el número y título de la figura se colocan en la parte inferior de éstas. Si el contenido ha sido tomado de alguna fuente, también debe mencionarse dicha fuente, como en el caso de cualquier otra cita para la norma Vancouver. Consideremos los siguientes casos. Si en el curso de nuestra investigación consideramos necesario incluir en el texto tablas o gráficos, debemos citarlos. No debemos citarlos si son producto de nuestra propia elaboración. Y, si son producto de nuestra propia elaboración, ello no se debe indicar. No se coloca la expresión elaboración propia. En cambio, si es que hemos tomado estas tablas o gráficos de alguna fuente, sí debemos citarlos en la forma de una cita directa, aplicando los criterios según cada norma que estemos usando para las citas directas. Resumiendo lo visto en esta sesión, recordemos que hay consideraciones particulares para citar o usar tablas, gráficos o figuras. En el caso de las tablas, éstas tienen formatos diferentes según cada norma o estándar. Siempre se deben numerar y deben tener un título. La fuente, en caso se esté citando una tabla, se coloca en la nota de la tabla, en la parte inferior de la misma, aplicando los criterios para las citas directas de cada una de las tres normas vistas. En el caso de gráficos y figuras, también se deben numerar y deben tener un título, pero no existen formatos específicos para cada norma o estándar. Si el gráfico o la figura se han citado, debe colocarse la referencia como en cualquier otra cita directa según establece cada una de las tres normas vistas en el curso. ¡Gracias!